Para aquellos que se quejan de la competencia en el mundo de las tienditas de abarrotes, hoy les traigo una noticia impactante que les va a ayudar a ustedes de ejemplo para que no se rindan y no se desanimen, porque todo depende del empeño que le pongas a tu trabajo. Dice que hace 7 días aproximadamente, una persona puso una tienda cerca de un Oxxo y nos comparte su experiencia en el sentido de que si le afecta o no le afecta, tener la competencia cerca, es decir, enfrente tener un Oxxo. Una de las cadenas comerciales con mucha competencia en estos últimos años en el mercado. Esta es la historia de Eduardo López, quien tuvo la osadía de tomar en traspaso una pequeña tiendita de abarrotes en la esquina de Pavo Real y Turín en la colonia de Torreón, residencial de Torreón, Coahuila, teniendo en contraesquina del gigante de las tiendas de conveniencia, un Oxxo. Lo más sobresaliente es que han transcurrido 13 años desde aquella atrevida decisión, justo cuando su antecesora no se aventuró a seguir frente a la amenaza que representaba su competencia más cercana, el Oxxo. Literal, la tiendita de la esquina tiene un nombre muy ad hoc, el VIP guerrero, pues no oculta su afición por el equipo de casa, Santos, porta su camisa y le aflora la pasión, casi similar a la que siente por servir a sus clientes, a quienes conocen su mayoría por sus nombres y llega a atender hasta 100 clientes diarios, unos ya conocidos y otros no tanto. Acá un punto muy importante que hay que rescatar de este testimonio es que en tu tiendita de abarrotes la atención al cliente es una de las principales estrategias para poder tener más ventas en tu tiendita. Y esto porque en una cadena comercial como lo son los Oxxos, suele suceder que no recibes el trato ideal, en cambio si en tu tiendita de abarrotes aplicas esta estrategia, puedes aprovechar la buena atención al cliente para aumentar tus ganancias. El local no es muy grande pero suficiente para acomodar en sus pequeños estantes todo tipo de mercancías, no hay huecos, están llenos de mercancía, desde abarrotes, frutas, verduras, enlatados, cuatro refrigeradores con variedad de artículos, desde lácteos, salchichonería y refrescos, menos cerveza. Ah y si hay un punto en contra, porque la cerveza es uno de los productos que si tendría que vender, porque es uno de los productos principales de las grandes cadenas comerciales de los Oxxos. Y otro punto importante es que dice que, aunque es pequeño el lugar, ha logrado tener todo tapizado de productos, desde lo alto hasta lo bajo, cada rinconcito del lugar, aprovecharlo. Y este es un gran consejo para ustedes y también para mí, que todos los lugares que tenemos en nuestra tiendita, realmente los ocupemos para mercancía, para que todo se vea exhibido muy bien. Recuerden que una de las ventajas de tener ventas altas, es teniendo los productos bien exhibidos, bien frenteados, para que así los clientes se enamoren del producto, o se acuerden simplemente de aquel producto que ya no se acordaban que iban a llevar, y digan, este producto me hace falta, pero porque lo vieron bien exhibido en tu tiendita de abarrotes. De esto he vivido 13 años, dice, y en este tiempo trabajar en la tienda le ha permitido sacar a su familia adelante, darle estudio a sus hijos, uno de ellos recién egresado de ingeniería en biomédica, muchas satisfacciones, pero también mucho trabajo, admite, un labor demandante. Y es que aquí vienen las grandes desventajas, por la cual muchos tenderos, desertan en el camino del emprendimiento, sobre todo de este negocio, de tener una tiendita de abarrotes, porque es un trabajo muy demandante, y por lo tanto muy esclavizante, en el tema de horarios. Y es que asegura, que manejar una tienda, es una labor muy demandante, pues abre desde las 6 de la mañana, y cierra a las 12 de la medianoche. Él trabaja hasta las 6 de la tarde, luego lo suple a una persona, aunque sale de aquí, y se va a surtir a los almacenes de mayoreo, como City Clubs o Sam's. Realmente, nuestro tiempo libre, también lo llegamos a ocupar, en veces, en ir a invertir, en productos que nos hacen falta. O sea, realmente, tiempo libre, difícilmente logramos tener. Ahora, imagínense, las personas, que llegan a tener, dos trabajos al mismo tiempo, la tiendita de abarrotes, y un trabajo extra. Imagínate, regresas del trabajo, y todavía hay que atender la tiendita, hay que ir a surtir, hay que atender a los clientes, es un trabajo, la verdad, esclavizante, pero muy fructífero, porque te da, buenas ganancias al momento, pero pues ello conlleva también, un esfuerzo extra. Admite, que son mercados diferentes, a la gente, que le gusta ir al Oxxo, va al Oxxo, no ve, ni hace la diferencia de precios, en tanto que le gustó venir aquí, lo hace quizá, por la variedad de productos, y él dice, si vende el Oxxo, y mucho, y cuando empecé aquí, llegué a preguntarme, si había sido, o no buen negocio, el traspaso, pensando en que la señora, que me la dejó, por eso lo hizo, porque no vendía nada, y yo asumí el reto. Entonces, muchas veces, nos llegamos a desanimar, antes de tiempo, nada más por el simple hecho, de ver, que están poniendo un negocio, frente a nosotros, o porque está ahí, sentimos que nuestras ventas, no van a funcionar, y aquí pasó algo similar, cerca de mi colonia, donde está la entrada principal, del fraccionamiento, de donde nosotros vivimos, anteriormente había una tienda, muy antigua, al principio de este fraccionamiento, que era muy famosa, y estaba en la calle principal, en la mera esquina, y tenía ventas muy buenas, o sea, yo incluso llegué a comprar, en esa tiendita, tiempo después, de muchos años, llegó un establecimiento, los famosos, llamados Six, los 24 horas, frente a él, y todavía, ni siquiera se ponía, esa cadena comercial, apenas estaban construyéndola, poniendo los letreros, y demás, y este cuate, de la tiendita, decidió cerrar, definitivamente, su tienda, porque según, ya no iba a vender, igual, y es que, después que él, cierra su tienda, pues esta cadena comercial, tardó meses, todavía en abrir, y cuando llegó a abrir, solo duró, como medio año, y llegó a cerrar, también esa cadena comercial, porque no vendió, lo mismo, o quién sabe, qué problema tuvo, con su administración, que terminaron cerrando, entonces, a veces, nos desanimamos, o desertamos, del emprendimiento, antes de tiempo, y eso es un grave error, debemos hacer primero, la prueba, debemos hacer, todos los intentos, sabidos, y por haber, las estrategias, y formas de vender más, para generar más ganancias, y si aún así, poniendo todas estas estrategias, y estos consejos, que se te dan, y no ves ganancias, no ves funcionamiento, de tu negocio, pues ahora sí, quítalo, pero no te desanimes, antes de tiempo, por el hecho de ver, una cadena comercial, como el Oxxo, una horrera, un Chedragui, un Cix, un Modelorama, no te desanimes, porque el hecho, de que esté frente a ti, o incluso junto a ti, no significa, que vas a vender menos que él, o no significa, que no vas a vender nada, recuerden, que el sol sale para todos, y las ventas, van a depender, de las estrategias, que tú apliques, en tu negocio, eso que les quede muy claro, y esta experiencia, o esta anécdota, de esta persona, es que, todos podemos, hacer crecer el negocio, y concluye, que hay personas, que al ver mucho su éxito, como tendero, le preguntan, a manera de consejo, que hace falta, para abrir una tienda, y que hay que hacer, para tener una tienda exitosa, él nos dice, tienes ganas de trabajar, porque tener una tienda, es puro jale, todos los días, de lunes a domingo, y la prueba está, en que yo estoy, contra esquina, de este monstruo, que es un Oxxo, y la he hecho, la he armado, porque se requiere, ser muy persistente, para salir adelante, y creo que por eso, yo lo he logrado, la clave es, que quiera uno, trabajar, porque mucha gente, piensa, al verme, que solo es, estar cobrando, que le sucederá, lo mismo, y no es así, pues el trabajo, requiere de organización, disciplina, alimentarse, dormir bien, amor, por lo que haces, y tener suficiente fuerza, para tolerar, el ritmo de vida, que un tendero, debe tener, y es que esta es una, situación difícil, porque muchos tenderos, al darse cuenta, que todo el día, o la gran mayoría del tiempo, tienes que pasarla, dentro de una tiendita de abarrotes, tendrás entonces, el reto, de administrar tu vida, de llevar una buena alimentación, de llevar un buen aseo personal, una salud digna, dormir bien, y sobre todo, el amor, por estar en el negocio, muchas personas, en el desánimo, pierden el sentido, del gusto por la tienda, y mejor prefieren, otro negocio, o irse a trabajar, a otro lugar, así es que ya lo vieron, tenemos este testimonio, de este compañero, que es Eduardo López, un compañero tendero, que nos comparte, este reto, de estar frente, a una gran cadena comercial, como lo que es un Oxxo, pero así también, a ti te puede pasar, de momento, alguna otra cadena comercial, que lleguen a colocar, cerca de tu zona, y de momento, te llegues a desanimar, ánimo, aplica todas las estrategias, que aquí se te han dado, y si aún así, aplicando todas las estrategias, no ves resultados, pues ahora sí, hay que cambiar de emprendimiento, o hay que buscar otro trabajo, pero no te desanimes, antes de tiempo, y aquellas personas, que apenas, están por decidir, en emprender el negocio, de la tiendita de abarrotes, yo te recomiendo, el testimonio, que él ya nos da, que dice, aquel que quiere encontrar trabajo, ponga una tiendita de abarrotes, es el trabajo, más demandante, que existe en nuestra sociedad, porque exige, de lunes a domingo, las 24 horas del día, y todos los días del año, siempre vas a estar vendiendo, desde un chicle, una paleta, una leche, un refresco, unas sabritas, etcétera, de que vendes, vendes, todo depende, del empeño, que tú le pongas, y la administración, de tu propia vida, y de tu negocio, que apliques, en tu mismo emprendimiento, pues hasta aquí, el episodio del día de hoy, ahí chequense el dato, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, denle un buen like al video, y nos vemos, en un próximo episodio, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!